¿Dónde vas con todos esos hurtos? Yo voy para Italia. ¿Y a quién vas a abrir en Italia? A mi novio que se llama Melissa. ¿Ah, sí? Ah, mira tú. Te vas primero que todo el mundo aquí. Es el último que llega, es el último que se va. Entonces te vas, ¿y qué llevas en esos hurtos? Aquí una mochilita, con muchos libros ahí, mis tareas. ¿Pero vas a ir a estudiar para allá? Sí, voy a estudiar. ¿Qué vas a estudiar? Sí, voy a estudiar. Y más nunca vengo. ¿Más nunca vienes? No. Joder, si eres americano. Tienes que venir. No, no, ya no vengo más. No, no vengo más. Y el Roberto me regaló la casa. ¿Verdad? Después viene mi mamá. Ah, ya. El otro día viene. Al otro día llego yo. ¿Al otro día dónde llegas tú? ¿Y tu mamá llega a Italia o a dónde acá? Sí, Italia, Italia. Oh, qué bien. Italia. Bueno, tú sabes nada. Mándale recuerdo a los que están por allá. Le dices a tu primo y a tu tía que yo le mando besos. Le das un beso también a Ariadna. Pero bueno, imagínate tú. Supone que la vayas a ver, ¿no? Yo me voy a ver a Ariadna conmigo allá. Entonces, ¿te vas? ¿Vay? Camina entonces porque quiero verte caminar, ¿no? Camina para que te conozcan. ¡Vay, mi amor! ¡Vay! ¡Oye! ¡Mira el tren! ¡Mira el tren! ¡Mira, se va el tren! ¡Se te va el tren! No, se venga viejo el tren. ¿Por qué se va el tren? ¡Se te fue el tren, hermano!